El Instituto Superior Universitario Bolivariano junto a la Cruz Roja lanzan una campaña de donación de sangre. Esto con el objetivo de crear una vinculación con la sociedad y sus alumnos. Además, beneficia en la obtención de conocimientos profesionales para aquellos. Nuestra meta es llegar por lo menos a unas 200 o 300 unidades de sangre ese día. Porque el instituto, además con sus estudiantes que también van a ir a donar como entes, como estudiantes, como futuros sanitarios, como futuros técnicos en enfermería, tienen que saber que la donación de sangre es muy importante. Ustedes saben que sin sangre el ser humano no puede vivir. Esta campaña de donación de sangre entre las dos instituciones estará vigente el jueves 16 de junio en el Parque Santo Domingo, desde las 9 horas hasta las 17 horas. Con ello, hacen un llamado a la ciudadanía a ser partícipes de esta actividad considerada como altruista. Es por eso que yo me permito ahora sí invitar a la ciudadanía lojana, a toda la ciudadanía que sea consciente que la donación de sangre es sumamente importante. Olvídense de los mitos, olvídense de que va a pasar esto o este otro, me voy a volver anímica. No, más bien nosotros vamos a ayudar. Donar sangre puede salvar varias vidas. Por ello, Germania Quesada, vicepresidenta de la Cruz Roja de Loja, agradece al Instituto Bolivariano por el convenio realizado y así aportar con quienes más lo necesitan. Está liderado por los principales de esta entidad educativa y principalmente lo que ellos hacen es coordinar el tema de logística. Nosotros dotamos con el personal y todo lo que se requiere para realizar la atención. Necesitamos a la ciudadanía también a sumarse a esta donación de sangre impulsada por esta institución y extendemos nuevamente nuestro agradecimiento a la institución educativa por sumarse a la labor que realiza día a día nuestra institución. Estas jornadas se darán por el Día Mundial del Donante de Sangre. Además, se desarrollarán actividades como tipificación de grupos sanguíneos y charlas educativas. Por ello, estudiantes y docentes del Instituto y colaboradores de la Cruz Roja invitan a donar sangre y beneficiar a quienes más necesitan de ella.